Yo, me han tirado más puñetazos que un zamba, pero Dios me dio los trucos, con Milo que hay buena trampa Quieren hacer esclavos, un tipo que ya ha sido libre, intocable, no sirven armas de ningún calibre Rapeando para que vibres, que no se desequilibre, no hay cifras que me compren, ni hackers que me descifren Soy rico, no tengo nada, pero no me hace falta, yo vivo y cuando me humilde el eterno me exalta Yo, quizás no tengo un Bugatti ni un Maserati, pero tengo vida eterna, pero que me la dieron gratis Aunque no fue de gratis, con sangre fue pagada, y así borraron mi vida pasada El pasado, el pasado, bendecido es mi presente, un tipo anormal, que piensa y vive diferente Un tipo anormal, con una fe inquebrantable Yo me he vuelto como 50, pero levanto esta libreta, estas rimas son pesas, uva debajo del sol, Rangu se pasa Canta el retrato que pinto con mi canto, mi vida sin Jesús, como la vi sin punta O sea, no tenía punto, en el punto estaba Mangu, pero no funcionó yo La vendía, eh, me fiaba y luego me debía, eh, fue que no escucha lo que Tony me decía, eh Gracias al Mesías, ya, yo salí de eso, para estos tiempos yo estuviera preso Fue en el bloque con un par de tiros en mi pecho, yo no era el más guapo, no, yo era el más frego Me estaban buscando tickets para darme para abajo, pero no me busqué abajo, no, yo estoy arriba En NYC controlamos el clima, juntando los chelitos pa' comprarme un Bima No, no hay, tú sabes el sueño americano, de un dominicano En el porte de su casa, se ven, no morir y soñando, you know No, no hay, tú sabes el sueño americano, de un dominicano En el porte de su casa, se ven, no morir y soñando, you know That's why I bring light to the darkness, motivate And give hold to the heartlessness, bendiciones Sofísica palpable, look at me now Yo me ha hecho intocable, that's why I bring light to the darkness, motivate And give hold to the heartlessness, bendiciones Así, nadie podrá robarte lo que Dios tiene para ti Ganador de alma, desde los tiempos de los 3C Latinoamérica está clara, yo nunca he sido un wannabe Sigo sin tocar a Saúl, así como hizo David Y nunca paro de ayuda, aunque se hayan olvidado de mí Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Great Right, Barney and Morty 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 Música, que hace daño, por qué, porque causa más funerales En cumpleaños That's why I bring light to the darkness, motivate And give hold to the heartlessness, bendiciones Sofísica palpable, look at me now Dios me ha hecho intocable That's why I bring light to the darkness, motivate And give hold to the heartlessness, bendiciones Sofísica palpable, look at me now Dios me ha hecho intocable I save right there A lot of street profits Música, que doce encequilibre No hay cifras que me compre Ni hacker que me descifre Soy rico, no tengo nada Pero no me hace falta Yo vivo y cuando me humillo El eterno me exalta Quizás no tenga un Bugatti Ni un Macerati Pero tengo vida eterna Bro, que me la dieron gratis Aunque no fue de gratis Con sangre fue pagada Y así borraron mi vida pasada El pasado es pasado Bendecido es mi presente Y luego me debía Fue que no escucha Lo que Tony me decía Gracias al Mesías Yo salí de eso Para esto tiempo Yo estuviera preso O en el bloque Con un par de tiros En mi pecho Yo no era el más guapo No, yo era el más frego Me estaban buscando Dique Pararme para abajo Pero No me busque abajo No, yo estoy arriba En NYC Controlamos el clima Juntando los chev Bro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Realmente mi pecho Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.